Hola, buenos días, hola, 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 buenos días mis Curlis, estoy súper feliz de estar aquí otra vez con vosotras, uff, y ya veis cómo vengo, ¿no? Vengo con súper sombrero porque estamos ya en verano, os hace calorcito, hay que protegerse la piel para estar siempre bellísimas, sanísimas y maravillosas, ¿vale? Hoy de qué vamos a hablar, vamos a hablar de las cremas solares, ¿eh? Especialmente de una que yo es la que utilizo y que me va súper bien, así que voy a hablar de ella, ¿vale? Y me voy a quitar esto porque hace calor y vamos a ir, vamos a hablar de la crema protetor solar 50 Bavaria, ¿vale? A ver si la veis aquí, sí, la veis aquí, ¿vale? Bavaria 50, ¿vale? ¿Por qué voy a hablar de las cremas protectoras solares? Porque muchas personas piensan que al tener la piel negra y tener mucha melanina, que es lo que tenemos, que es lo que nos da el color es oscuro a la piel, la verdad es la... y la ausencia de melanina o muy poca melanina es lo que hace que la gente tenga la piel blanca, ¿de acuerdo? Vale, pues a pesar de que tenemos muchísima melanina, nosotras tenemos que protegernos la piel siempre, ¿por qué? Porque nuestra piel piel también tiene tendencia a que nos salgan manchas oscuras, también puede tener cáncer de piel, o sea, podemos tener igual de problemas, también se nos puede quemar, es verdad que a moja para que nuestra piel se queme, parece que tienes que estar mucho tiempo expuesto al sol, pero yo me he quemado muchas veces y además es muy doloroso cuando estaba ahí en la isla, y yo creo que es horrible, 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 y entonces sí, nos salen manchas, nos quemamos y podemos tener que hacerle piel, por lo tanto es importante, muy importante que nos protejamos la piel con una crema solar, con protectora, ¿vale? Yo utilizo las 50, sé que a lo mejor viene la gente, con la oscura que eres, ¿cómo vas a utilizar una crema 50? pero a mí me vale, ¿vale? La protección, podría poner una 15, una 20, pero yo digo, pues cojo una 50 por si acaso, ¿vale? Que es máxima protección, ¿vale? Es máxima protección, ¿por qué? Porque el problema nuestro de las pieles negras es que cuando sale una mancha nos sale mucho más oscura que nuestra piel, ¿vale? Y no solo eso, que si a lo mejor se nos sale una mancha o nos quemamos, cuando esa piel se retira, se queda una marca blanca, ¿vale? Tenemos tendencia a que nuestras cicatrices se queden blancas en la piel, entonces, por eso yo siempre intento lo que es prevenir antes que curar. Entonces, por eso yo utilizo antes de irme, salir a la calle, lo que es una crema protección solar. La manera de ponérsela, si ves, es muy fácil, te pones un poquito, así se la, esperan, si la podéis ver, me he puesto un poquito y os la ponéis en la cara, la ponen así, ¿vale? Y os la esparce. Hay diferentes tipos de crema, ¿vale? Esta me gusta, ¿por qué? Porque esta no me deja la, hay más cremas que cuando se las pone la gente de piel, de piel negra, como veis, estoy yo siempre piel negra, porque no pasa nada con decir tengo la piel negra o tengo la piel blanca, es una cosa súper natural. Pues lo que pasa es cuando se las ponen las personas de piel negra, como en mi caso, se les queda lo que es como una máscara blanca, ¿vale? Y lo que me gusta de esta crema de Bavaria 50, tengo que decir que Bavaria tampoco, no me paga nada por hacer este review, pero yo intento siempre ofreceros cosas que me van bien, que van bien a la piel negra y que os podéis sacar partido, ¿vale? Entonces, y que además os van a hacer que estéis sanos y pues para mí es importante que la gente que esté en, que esté en Curly Mange sepa que ellos siempre, para mí lo más importante es que estéis sanos, ¿vale? Aparte de que lo compréis los productos que soy afiliada o no sea afiliada o de las marcas se promocione o no promocione, yo para mí lo más importante es que ustedes estén bien, ¿vale? Que estén saludables, que estén felices, que tengan las cosas que les, que les hacen feliz, que les favorecen en la vida. Entonces, si ayudaros a explicaros sobre una crema protegerá solar va a hacer que ustedes se conciencien de que tienen que protegerse la piel, para mí estoy súper contenta. Entonces, bueno, ya habéis visto cómo me la hemos puesto, ¿vale? Súper fácil, o sea que no, no tiene ningún tipo de, de, a ver, no es ni una, no tiene un tipo de dificultad y ya está. Ya he visto que mi piel no queda ni, ni azulada, ni con manchas, ni, ni con rostro, o sea, ronchas blancas, ni nada, sino que queda igual, queda bien. Entonces ya, después de esto ya te puedes poner si quieres un poco de polvos o maquillaje, ¿vale? Eh, yo en verano, procuro no ir maquillando, me gusta maquillarme en verano, ¿vale? Y más ahora, por ejemplo, que tenemos que ver la mascarilla, pues prácticamente lo que hago es me pongo el rímel, que ya haremos un maquillaje de ojos, para que los ojos, como ahora mismo es el punto de atención, pues para sacarle todo el partido. Haremos un maquillaje de ojos, ¿vale? Ya sabéis que hemos reconvertido la página curlimague.com, que ha estado un poco como de, eh, eh, en un laberinto, porque tenía cosas de motivación y tal, porque estaba creando otra página y era para introduciros, pero ya, ya, ahora mismo ya ha vuelto a su ser, como digo yo, entonces ya, es, maquillaje, cabello, estilo de vida, y algunos productos también que yo, que yo voy utilizando y que a mí me van bien, ¿vale? Que no tiene que ser especialmente de maquillaje o cabello. Vais a ver, por ejemplo, yo voy a hablaros de un producto que he descubierto que me encanta, es el mate argentino, de verdad que yo he descubierto esto que tengo, siempre tengo amigos que me han tomado, pero yo nunca me he animado, pero la verdad es que tiene muchos beneficios, así que vamos a hablar de cabello también, y para que veáis que es, va a ser muy completita, va a ser muy completa, muy completa, curlimague, ha vuelto para ser muy completa, ¿vale? Porque no solo de cabello vive la curli, ni la afro, ni la mujer, vale, seguimos. Pues eso, vosotros hay que, o sea, protegeros, la piel es muy importante, yo sé, esta es la que dice yo que he escuchado, es Bavaria, Bavaria 50, a ver si puedo, es aquí, sí, Bavaria 50, lo veis allí, lo veis, así, vale, vale, Bavaria 50, creo que lo veis ahí, ¿no? Porque es que se ve, Bavaria 50 es la que yo utilizo, ya pondré una foto al lado o algo para que la podáis ver, y es en spray, es muy fácil de aplicar, aplicas aquí, como habéis visto, es muy rápida, no es muy grasa, estoy notando que no es muy grasa, ¿vale? Y luego si tienes unos polvos, que es lo que yo recomiendo en verano, unos polvos simplemente para dar un poco de, quitarte un poco de los brillos, y si estás muy, y aún no has tomado el sol, por ejemplo, y eres blanquita de piel, pues se hagan un poquito de bolvidos para dar un poco de tono y ya está, y un brillo de labios, no lo recomiendo más, pero ahora mismo con la mascarilla, lo que tenemos que sacarle es partido nuestros ojos, las cejas, ya haremos un maquillaje de cejas, para poder lucirlas bonitas, y para que esto sea el centro de la atención, ¿vale? Así que hoy hemos hablado del por qué hay que ponerse las cremas de protección solar, son muy importantes, no las olvidéis, o sea, y además, si vais a la playa o la piscina, el agua refleja muchísimo, entonces, el sol actúa muchísimo, muchísimo más, incluso cuando estáis dentro del agua, porque hace reflejo, ¿vale? Es como un espejo, entonces, hay que ponerse es crema de protección solar siempre, no lo olvidéis llevar en el bolso, entonces, esa es mi recomendación de hoy, espero que os haya gustado, que yo me voy a poner aquí otro poquito, ¿vale? Para que veáis, así como me cuido, y nada, recordad que podéis visitarme en la página web curlimanet.org, y suscribiros a la página web, suscribiros al canal de YouTube, porque tenemos que ser muchos, 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 y nada, y os quiero un montón, no olvidéis, lo más importante, ¿vale? Estamos, ya no estamos en estado de alarma, pero seguimos con el corona, que nos está haciendo muchísimo la vida imposible, pero podemos vencerla, entonces, ¿cómo lo hacemos? Mascarilla, ¿vale? Y guardar los dos metros de distancia, o un metro y medio, ¿de acuerdo? Dependiendo siempre, si está, ese hombre, si hay mucho espacio, pues con un metro y medio es suficiente, pero si veis que hay mucho, si no hay mucho espacio, un metro y medio es suficiente, pero si veis que te podéis dar poner los dos metros entre medio, poner los dos metros entre medio, antes curar, antes prevenir que curar, y luego pues poner siempre la mascarilla, en zonas cerradas, ¿vale? y en aglomeraciones, que es lo que dice sanidad, no lo digo yo, es que sanidad, cuando sanidad dice algo, lo dice por algo, ¿vale? y que hay gente muy inteligente trabajando ahí dentro, vale, entonces nada, un besito y nos vemos en el próximo vídeo, ¡ah! ¿cuántos he hecho de menos? Y cómo me alegro de estar aquí con vosotros, que sois súper lindas, ¡ay! ¡qué guapos que sois todos! ¡que me quedo sin voz! ¡que me quedo sin voz! ¡que me quedo sin voz! ¡que me quedo sin... ¡jajaja! ya es protección solar, es súper importante, por ejemplo, es la piel, el sol, ¿vale? me voy a poner mi gorro otra vez para despedirme, porque esta es otra cosa, si tenéis un gorro en casa, un sombrero, ¡ponéreslo! ¿vale? en plan, diva costa azul, ¿no? cualquiera dirá que acabo de salir de un videoclip, ¿no? de Billion C, ¿no? vale, chao, nos vemos, un besito, muangun gungun gungun gunga ¡ah! se me olvidaba, podéis ver mi Instagram, Facebook, Twitter, ¿vale? ya estoy en Insta, he vuelto a Insta, que me había ido, por la que la gente me ha buscado en Insta, me había ido, porque es que estaba como, ¿qué voy a hacer con esta página? pero de hecho, he vuelto, así que estoy en insta de nuevo, poquito a poquito, así que buscarme en Curly Mange, Instagram, Twitter, Facebook un besito, dejar muchos mensajes, chao, hasta luego Gracias